Cada vez que me miras Lo que le he dicho no es más que un cuento Y ya no sé qué hacer Le voy a enloquecer Quiero ser su mujer Y ya no sé qué hacer Está el mundo al revés El que se enamora de esa señorita Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa pero está preciosa Y la quiero para mí El que se enamora de esa señorita Tiene que saberlo Yo no soy loquita Yo no soy mentirosa No es así la cosa La cosa no es así Cada vez que me hablas es una cosa Y a los ciento minutos me dices otra Todos tus defectos te los perdono Porque cuando te veo lo olvido todo Y ya no sé qué hacer Le voy a enloquecer Quiero ser tu mujer Quiero ser tu mujer Oh, 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 oh Y ya no sé qué hacer Está el mundo al revés El que se enamora de esa señorita Es porque no sabe que ella está loquita Es una mentirosa Pero está preciosa Y la quiero para mí El que se enamora de esa señorita Tiene que saberlo Yo no soy loquita Yo no soy mentirosa No es así la cosa Y la cosa no es así Y la cosa no es así ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? El loco eres tú